Y arriba la gente más aleve, esta bonita canción que te hace llorar y te hace suspinar Allí está, tu agilugación A OLE Siempre en tu corazón, siempre en tu vida Este requinto nacional, con la gotita Gracias a los amigos de Ayacucho, Huancayo, Huancadalica Gracias, paletones, palica, lo máximo Y ojo dice Como una bala perdida Estoy perdido por tu amor Como una bala perdida Estoy perdido por tu amor Me enamoró, me ilusionó Luego se fue con otro amor ¿Dónde están los celulares? Y arriba Me enamoró, me utilizó Luego se fue con otro amor Con el vecino Con el vecino La mano se arriba Todos son Me enamoró, me utilizó Me enamoró, me utilizó Luego se fue con otro amor Luego se fue con otro amor Morirme Morirme, morirme Morirme por su amor Y ahora ¿Cómo dice? Por eso pienso matarme Matarme, matarme Matarme por su amor Morirme por su amor Todos, todos, todos Voy a tomar ¿Qué cosa? Voy a beber ¿Para qué? ¿Hasta lograr olvidar Para lograr olvidarte Voy a tomar ¿Cherita? Voy a beber ¿Cerveza? Hasta lograr Hasta lograr No olvidar ¡Fuerza! La mano se arriba ¡Fuerza! Los brazos se arriba ¡Fuerza! ¡Fuerza! La chile se arriba ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¿Lo cantamos todos, sí o no? ¿Cantamos? ¡Vamos! ¡Qué bonito señores! ¡Aventación! ¡Amores! Por eso pienso morirme Lo cantamos por ese lado ¡Fuerza! Morirme por su amor Báilalo así Gózalo así Por eso pienso matarme ¡Yodos, todos! Mátenme por su amor ¡Nos cantamos alegres! Voy a tomar ¡Ahí! Voy a beber ¡Así! Hasta lograr No olvidar ¡Y arriba las mujeres! Voy a tomar Voy a beber Voy a beber ¡Uh! Hasta lograr A olvidar ¡Sensacional! ¡Me enamoro! ¡Me utilizo! ¡Me enamoro! ¡Me utilizo! ¡Me enamoro! ¡Me enamoro! ¡Puedes que los amores traicioneros! ¡Me destrozó el corazón! ¡Me destrozó el corazón! ¡Bonita más lo cantamos! ¡Bonita más! 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 Es el Riquindo, con la gotilla, que hace bailar, que hace gozar, que hace bailar, que hace gozar, que hace bailar, que hace gozar Lejete de Yacucho, arriba, arriba, arriba Yacucho Báilalo así, y ósalo así Amores Bye, bye Qué bonita alegría, de verdad Qué bonito